Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que estamos haciendo un repaso por la prehistoria. Ya hemos hecho un repaso, un recorrido, por las principales especies de homininos de nuestro linaje. Y ahora vamos a empezar a hablar de las etapas de la prehistoria. Ya hemos hablado de las otras especies de homininos que habitaron nuestro planeta desde el plioceno hasta finales del pleistoceno, cuando ya nos quedamos solos los humanos modernos. Ahora vamos a hacer un recorrido cronológico por las diferentes edades de la prehistoria y sus manifestaciones culturales. Desde los vestigios de cultura más antiguos hasta el nacimiento del pensamiento abstracto y el arte o las creencias. Al hablar de prehistoria nos referimos al periodo cronológico que abarca desde la aparición de los primeros homininos de nuestro linaje hasta la aparición de la escritura, de la palabra escrita, que ocurrió aproximadamente a finales del cuarto milenio antes de nuestra era. Y esta prehistoria, por supuesto por la inexistencia de registros escritos, se suele dividir en edades de acuerdo a la tecnología que se usa y a los materiales que se usan para realizar esta tecnología. Siendo primero la piedra y luego los metales. Y de ahí que hablemos en general de la edad de piedra y de la edad de los metales. La edad de piedra la solemos dividir en paleolítico, mesolítico y neolítico. Y la edad de los metales la solemos dividir en calcolítico o edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. Y para hacer este recorrido desde su origen, tenemos que empezar por las manifestaciones de cultura más antiguas y primitivas, el paleolítico inferior. El paleolítico inferior es una etapa bastante larga y es que está caracterizado por la presencia de dos tradiciones líticas que fueron de evolución muy lenta. La cultura de los guijarros o cultura oldubayense relacionada con el modo 1 y la cultura achelense relacionada con el modo 2. Es la etapa más larga de toda la prehistoria, ya que se considera que empezó hace unos dos millones y medio de años cuando aparecen las primeras herramientas líticas, hace entre 127.000 y 125.000 años. A la primera manifestación cultural se le suele llamar la pebble culture o cultura de los guijarros y su industria lítica asociada es la oldubayense o modo 1. Aparece aproximadamente, como acabamos de decir, hace unos dos millones y medio de años. Probablemente relacionado con el surgimiento de los primeros grupos humanos del género Homo, de la especie de Homo habilis, de la que ya os hemos hablado. Estas primeras herramientas son meros cantos rodados que han sido tallados para sacarles filo, creados a base de realizar unos pocos golpes en una o dos caras de la roca con una roca más dura. Roca más dura, la que llamamos el percutor. Estas herramientas eran muy poco elaboradas, sin más función que servir en el momento para cortar o para romper los huesos de los cadáveres que encontraban o de los animalitos que cazaban. De hecho, posiblemente estas herramientas se realizaban en el propio lugar y luego se desechaban. También encontramos industria de este modo 1 fuera de África, como es el caso del yacimiento de Grandolina en la Sierra de Atapuerca, así como en otros yacimientos de hace alrededor de un millón de años o un poquito menos. Los yacimientos en los que encontramos estos útiles de tierra de modo 1 nos permiten hacer una aproximación a los lugares que frecuentaban estos primeros representantes del género Homo. Por un lado, hay yacimientos que se interpretan como simplemente lugares de despiece, con pocos útiles de piedra que han sido desechados al lado de los huesos de un animal de mediano o gran tamaño. Y por otro lugar encontramos lugares que sí que podemos asociar con lugares de habitación, con hábitats, donde estos útiles de piedra y los restos óseos de animales aparecen dispersos en un suelo de ocupación. A partir de las cronologías en las que aparece Homo ergaster encontramos las evidencias de estructuras de habitación más antiguas. Estas estructuras constan principalmente de círculos de piedras, que podrían ser restos de paravientos o protochozas. Aunque se considera que estos humanos todavía pasarían la mayor parte del tiempo sin más al aire libre. El siguiente paso de estos hábitats, de estos lugares de habitación, ya es un cierto acondicionamiento del espacio. Y esta primera evidencia la encontramos en lugares como el Dubai, donde se han encontrado alineaciones de bloques formando una especie de semicírculo, que han sido interpretados también como para vientos. Se habla de que en estas áreas se situarían campamentos más o menos estables y que en los alrededores se encontrarían los lugares de despiece, caza o talla. La siguiente es la industria o cultura achelense, relacionada con el modo 2. En esta industria lítica se elaboran y usan lascas de piedra, fragmentos de roca que son tallados por ambas caras y cuya máxima manifestación y pieza más característica son los bifaces. En este caso, en esta industria las piezas ya no son tan irregulares como en el oldubayense. Presentan una estandarización primitiva. Están realizadas a partir de una metodología de talla concreta, consistente en un orden concreto de percusiones. Y esto tiene consecuencias muy fuertes. Primero tendría que haber un proceso de aprendizaje de la metodología para la talla, una transmisión de información de cómo se talla a los miembros más jóvenes del grupo. Pero no solo eso, sino que representa un primer signo de lo que podríamos llamar abstracción, ya que el hominino que realizaba esa talla ya tenía en mente cuál tenía que ser el resultado cuando tenía la piedra sin tallar en las manos. Tenía que visualizarla. Este tipo de talla aparece por primera vez hace un millón y medio de años. Eso sí, no parece que estos objetos estuvieran especializados en ninguna tarea específica, sino que eran útiles que servían para multitud de funciones. Cortar, raspar, partir. De ahí que se habló de los bifaces como la navaja suiza del pleistocero. En las últimas fases de esta industria del paleolítico inferior se observa una tendencia a retocar las lascas, a retocar los bordes. Lo que demuestra que estos útiles no se realizaban, usaban y tiraban, sino que se reutilizaban constantemente y demuestra que usarían otras herramientas para retocar el firo de estos bifaces. Este modo achelense se suele asociar también a los homo erectus y a los preneandertales. Y que hay de los lugares que habitaban los representantes de esta cultura achelense. En Etiopía, en los yacimientos de Gabra o Gambore, que tienen unas cronologías entre hace 1,7 millones de años y 350 mil años, se han descrito de nuevo estructuras circulares a base de acumulaciones de bloques de piedra, de nuevo que se interpretan como para vientos y que en esta ocasión aparecen asociados con industria achelense. También se observa, asociada a esta industria achelense y a estas agrupaciones, a estos amontonamientos circulares o semicirculares de bloques, unas excavaciones o agujeros en el suelo de ocupación que se han interpretado como agujeros para postes. De ahí que se hipotetiza que estos paravientos a base de rocas es lo último que nos queda de una estructura mayor a base de ramas, unas primeras chozas quizás. En estas cronologías, y como por ejemplo se observa en el linaje de los pre-neandertales, aparecen unas primeras evidencias de cuidados dentro del grupo, de cuidados a los enfermos, y también aparecen las primeras evidencias de posibles enterramientos intencionales, incluso relacionadas potencialmente con los primeros ajuares funerarios. Todo esto llegará a plasmarse de una manera inequívoca con la llegada de los neandertales y con ellos del paleolítico medio, del que hablaremos en el próximo vídeo. Así que si no queréis perderos ningún detalle, suscribíos a este canal y darle al botoncito de la campanita para recibir las notificaciones acerca de todos los vídeos nuevos que vayamos publicando. Recordad también seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc y pasaros de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias, tanto de paleontología humana como de arqueología. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.